El próximo reto que tenemos, sobre todo de corto y mediano plazo, es seguir creciendo con disciplina, con activos de calidad y sobre todo seguir rindiendo cuentas y resultados claros, transparentes y oportunos a todos nuestros inversionistas. Para nosotros representa haber roto un paradigma muy importante en el mercado de valores, haber generado una conciencia financiera en el mercado de retail, en donde invitamos a más de 2 millones de participantes en el segmento de retail. Cumplir lo que prometimos, la confianza de los inversionistas y esa se gana cumpliendo las promesas que hacemos en cada uno de los roadshows que hacemos al ofrecer nuestros certificados. Quiero nada más felicitar a Fibra Monterrey por esta nueva colocación subsecuente que llevaron a cabo, a todos los intermediarios colocadores que participaron, a BBVA, Timber, GBM, Scotiabank, por la gran labor que hicieron, los despachos que los acompañaron, creo que fue una gran labor de todos y agradecer a nombre de la Bolsa a Fibra Monterrey por habernos permitido seguir siendo parte de esta historia de éxito que están teniendo y que estamos seguros de que va a seguir. Quiero aprovechar el foro para agradecerle al equipo de la Bolsa Mexicana de Valores, a Marcos, a Oriol, a Juan Manuel, a Rafa y a todo el equipo detrás por proveer esta gran plataforma que le permite a las empresas con modelos de negocios sólidos el financiar, el crecimiento y que le permite al público inversionista poner a trabajar su patrimonio en búsqueda de la libertad financiera. Gracias por ver el video.